La actividad surgió de una idea de parte de la Elena, que le llamamos a la gente de RETAC, que rápidamente nos avaló en la idea y nos apoyó muchísimo, así que le agradecemos mucho a la gente de RETAC. Hoy vamos a hacer una charla en la cual ya realizamos una a las 4 de la tarde, ahora estamos por empezar una a las 6, así que por suerte la de las 4 se llenó, estuvo muy buena, esperemos que la de las 6 también se llene, esperamos hasta más gente, esperemos que no quede nadie parado. Y bueno, la idea es un poco mostrar lo que es el RETAC, un producto que en la Elena no es algo que tuvimos desde siempre, la Elena tiene 35 años, bueno, el RETAC es un poco más nuevo, así que bueno, empezamos a trabajarlo hace no tanto tiempo y mucha gente, si bien lo conoce, no sabe de todas las características buenas que tiene, así que está bueno poder mostrarlo, hacer una charla, juntarnos con nuestros clientes y público en general también, porque han venido arquitectos, ingenieros, esta particulares que les interesa trabajar la marca RETAC, y los ladrillos y el sistema, que están muy buenos la verdad. La idea es empezar a hacer charlas, o sea, siempre y cuando la gente nos responda y les interese, estaría bueno que nos digan sobre qué temas les interesaría, así podemos armar nuevas charlas, o sea, productos tenemos muchos, algunos productos no son tan novedosos, quizá como el RETAC que requiere de charlas, pero está bueno este tipo de charlas porque, bueno, se comparten ideas, se comparten momentos, siempre sale algo bueno de las charlas estas. ¿Qué es RETAC? En principio nosotros creemos que es un sistema que hace más de 15 años ya que está en el mercado, es una respuesta, una solución que uno puede llegar a estar buscando en cuanto a lo que consideramos más importante, la aislación térmica en sí. El principal punto que podemos destacar de lo que es RETAC, lo que consideramos que es RETAC, lo principal es una aislación térmica, es un sistema que va a estar ayudando para generar aislación térmica. Es un sistema que podemos estar adaptándolo en diferentes etapas de la obra, ya sea de que esté iniciada, que esté ya arrancada la obra con algún tipo de material, con algún otro sistema. Por lo tanto, podemos estar utilizándolo, podemos estar encontrando en el sistema RETAC una buena flexibilidad para poder adaptarlo a algo que se está empezando a concebir, el proyecto, o bien ya es algo de que esté en marcha o algo que estemos necesitando como para poder hacer algún tipo de terminación. Por lo tanto, el sistema de RETAC lo podemos estar adaptando en cualquier etapa de nuestro proyecto, ya sea en el inicio, en el durante o sobre el final de la obra.